Esta casa en venta tiene seis habitaciones con ropero y baño cada uno. Además posee dos salas y un amplio desayunador. También tiene un comedor grande y una terraza amplia. Además, posee un baño de visitas completo, área de gimnasio, sauna, un estudio, zona de lavado y bodega. Otros espacios importantes que tiene esta casa son una piscina y una glorieta, una cancha de básquetbol, parqueo para 25 vehículos y patios engramados. Y por si fuera poco posee un apartamento completo. La propiedad tiene un área total de 2.700 a 3.000 barras cuadradas y tiene un área construida de 700 metros cuadrados. Está ubicada en la hacienda San José Villanueva, La Libertad, El Salvador. Si estás interesado en esta casa llámanos al 7086 4038 para agendar.